¿Cuánta la Comisión Nacional de los Derechos Supos? ¿Siento que el 1er día de la libertad es presión de fe? 8 segundos, 8 segundos, ya que hay de lo que sea amor. 9 de 5 no era el 1er día de la gente, pero toda la medalla con el turno de la gente. 9 de 6 no, ya que hay de lo que sea amor. 9 de 6 de 6 no, ya que hay de lo que sea amor. 9 de 6 de 6 de 7 de 7 de 8 de 8 de hole AM. ¿Qué es lo que sea amor? ¿Qué es lo que se sentó? Bueno, ahora sí. Hermana Kraft, ya que dice. No, gracias la iglesia 열� Mengen Tak 9280. Este es el julio del 2003, es la ley general para que le viví y alineó la justicia. Entonces, el señor Díaz, el carajo de San Juan, el valor de la jornada es de la cooperación. El señor Díaz, el carajo de San Juan, el valor de la jornada es de la cooperación. El señor Díaz, el carajo de San Juan, el valor de la jornada es de la cooperación. Concedida la obra de teatro, salimos a gotitas. La historia inicia cuando unos niños estaban jugando. Se escuchaba una ola de agua y de repente... ¡Sí, sí, sí! ¿Quién te quiere llegar? ¿Quién te quiere llegar? ¿Socorro? ¿Socorro? ¿Alguien busca que te quiera bajar? No tengas miedo, soy una amiga que te va a ayudar. Soy el espíritu de la agua, ríos, mares y lobos. Mi buena es la vida, soy cristalino. Mi buena es la vida, ríos, mares y lobos. ¡Qué miedo! ¡No nos vayas a atrasar! Tranquila, soy un espíritu bueno. ¿Un padre de los humanos? Quema mis perros. Y no saben que de ahí nace el agua que salvarán. Los colos de sondas de tierra por este calor infantil, y este planeta común no va a gastar un carro a frotar. ¡Gracias! 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 Gracias.